hola queridos seguidores y seguidoras del canal aquí estamos otra vez junto a vosotros hoy en clubes del mundo continuamos con los vídeos especiales sobre las elecciones de las diferentes confederaciones continentales con motivo de la copa américa 2021 os mostraremos a continuación las 10 elecciones nacionales sudamericanas de la conmebol que participan en este turno conoceréis datos muy interesantes de estas elecciones y empezamos pues y comenzamos con la selección argentina la selección argentina fue dos veces campeón mundial y 14 veces campeón copa américa participó en 43 veces en copa américa 17 veces en mundiales y en la fifa confederaciones tres veces actualmente ocupa el puesto 8 en el fifa world ranking su galeador histórico es lionel messi con 73 goles y el jugador con más partidos javier marcherano con 5 147 partidos y argentina tuvo su mayor victoria el 24 de enero de 1942 con un resultado de argentina 12 ecuador 0 su mayor derrota el 27 de marzo de 2018 fue españa 6 y argentina 1 se le conoce le conoce también como la albiceleste su entrenador con más partidos es guillermo stabile con 115 partidos el mejor puesto en la fifa world ranking fue el primero en 2007 y el peor puesto el 24 en 1996 la selección de bolivia fue una vez campeón copa américa y dos veces campeón juegos bolivarianos participó 30 y 28 veces en copa américa tres veces en mundiales y en la fifa confederaciones una vez ocupa el puesto 81 en el fifa world ranking y su mayor goleador histórico fue es es actualmente marcelo martínez con 25 goles y al jugador con más partidos ronald raldez con 102 partidos y bolivia obtuvo su mayor victoria el 5 de marzo de 2000 con un resultado de bolivia 9 haití 2 su mayor derrota ocurrió el 10 de abril de 1949 con un resultado de brasil 10 bolivia 1 se le conoce también como la verde en la fifa world ranking su mejor puesto fue el 18 en 1997 y su peor puesto el 115 en 2011 su entrenador con más partidos es xavier azcar gorda con 56 partidos la selección de brasil fue cinco veces campeón del mundo y nueve veces campeón copa américa participó 36 y siete veces en copa américa en mundiales 21 veces y en la fifa confederaciones siete veces actualmente ocupa el puesto 3 en el fifa world ranking su goleador histórico es pelé con 77 goles y su jugador con más partidos cafu con 142 partidos y brasil obtuvo su mayor victoria el 10 de abril de 1949 con un resultado de brasil 10 bolivia 1 su mayor derrota el 8 de julio de 2014 el resultado fue brasil 1 alemania 7 se le conoce también como la canariña y en la fifa world ranking su mejor puesto fue el primero en 2009 y su peor puesto el 22 en 2013 su entrenador con más partidos es mario zagallo con 139 partidos la selección de chile fue dos veces campeón copa américa y una vez subcampeón fifa confederaciones participó 40 veces en copa américa nueve veces en mundiales y una vez en fifa confederaciones actualmente ocupa el puesto 19 en el fifa world ranking su goleador histórico es alexis sánchez con 46 goles y su jugador con más partidos igualmente alexis sánchez con 138 partidos y la mayor derrota la mayor victoria de chile fue el 10 de junio de 2016 con un resultado de méxico 0 chile 7 su mayor derrota fue el 17 de septiembre de 1959 el resultado fue brasil 7 chile 0 se le se la conoce también como la roja y en la fifa world ranking su mejor puesto fue el tercero en 2016 y el pierre puesto el 84 en 2002 su entrenador con más partidos es nelson acosta con 99 partidos la selección de colombia fue una vez campeón copa américa y una vez campeón juegos centroamericanos participó 23 veces en copa américa seis veces en mundiales y una vez en la fifa confederaciones actualmente ocupa el puesto 15 en el fifa world ranking su goleador histórico es radamel falcao con 35 goles y su jugador con más partidos carlos valderrama con 111 partidos y colombia obtuvo su mayor victoria el 18 de mayo de 2012 con un resultado de colombia 7 guiana 1 la mayor derrota del colombia ocurrió el 24 de marzo de 1957 con un resultado de brasil 9 colombia 0 se la conoce también como la tricolor y en la fifa world ranking su mejor puesto fue el tercero en 2013 y su peor puesto el 54 en 2011 el entrenador con más partidos es francisco maturana con 106 partidos y vamos con la selección de ecuador fue una vez campeón juegos bolivarianos y dos veces cuarto en copa américa participó en 29 copa américa tres mundiales y ninguna fifa confederaciones actualmente ocupa el puesto 53 en el fifa world ranking y su goleador histórico es en el valencia con 31 goles y el jugador con más partidos y van hurtado con 168 partidos y vamos a ver cuando ocurrió la mayor victoria de ecuador fue el 25 de junio de 1975 con un resultado de ecuador 6 perú 0 su mayor derrota el 29 de enero de 1942 con un resultado de argentina 12 ecuador 0 se le conoce también como la banana mecánica en la fifa world ranking su mejor puesto fue el décimo en 2013 y su peor puesto el 76 en 1995 el entrenador con más partidos es hernán darío gómez con 79 partidos la selección de paraguay fue dos veces campeón copa américa y seis veces subcampeón Copa América. Participó en 38 Copa América, 8 Mundiales. Repito, la selección de Paraguay fue dos veces campeón Copa América y seis veces subcampeón Copa América. Participó 38 veces en Copa América y 8 veces en Mundiales. En FIFA Confederaciones no participó. Actualmente ocupa el puesto 35 en el FIFA World Ranking. Su goleador histórico es Roque Santa Cruz con 32 goles y su jugador con más partidos es Paolo Da Silva con 150 partidos. Y bueno, la mayor victoria de Paraguay fue el 30 de abril de 1949. Un resultado de Paraguay 7, Bolivia 0. Su mayor derrota el 20 de octubre de 1926 con un resultado de Paraguay 0, Argentina 8. Se la conoce también como los Guaraníes. Y en el FIFA World Ranking su mejor puesto fue el octavo en 2001 y su peor puesto el 103 en 1995. El entrenador con más partidos es Manuel Fleitas Solich con 82 partidos. La selección de Perú fue dos veces campeón Copa América y cinco veces campeón. Juegos Bolivarianos. Participó 32 veces en Copa América, cinco veces en Mundiales y ninguna vez en la FIFA Confederaciones. Actualmente ocupa el puesto 27 en el FIFA World Ranking. Su goleador histórico es Paolo Guerrero con 39 goles y su jugador con más partidos Roberto Palacios con 128. La mayor victoria de Perú ocurrió el 11 de agosto de 1938 con un resultado de Perú 9, Ecuador 1. La mayor derrota ocurrió el 26 de junio de 1997 con un resultado de Brasil 7, Perú 0. Se la conoce también como los Incas. En el FIFA World Ranking su mejor puesto fue el décimo en 2017 y su peor puesto el 91 en 2009. Su entrenador con más partidos es Ricardo Gareca con 74 partidos. La selección de Uruguay fue dos veces campeón mundial y 15 veces campeón Copa América. Participó 45 veces en Copa América, 13 veces en Mundiales y dos veces en FIFA Confederaciones. Actualmente ocupa el puesto 9 en el FIFA World Ranking. Su goleador histórico es Luis Suárez con 63 goles y su jugador con más partidos Diego Godín con 142 partidos. Y Uruguay obtuvo su mayor victoria un 9 de noviembre de 1927 con un resultado de Uruguay 9, Bolivia 0. Y su mayor derrota 19 de julio de 1902. Resultado Uruguay 0, Argentina 6. Se la conoce también como La Celeste. Y en el FIFA World Ranking su mejor puesto fue el segundo en 2012 y su peor puesto el 76 en 1998. Su entrenador con más partidos es Óscar Tadárez con 212 partidos. La selección de Venezuela fue una vez campeón Juegos Centroamericanos y cinco veces campeón Juegos Bolivarianos. Participó 19 veces en Copa América, no participó en ningún Mundial y tampoco en FIFA Confederaciones. Actualmente ocupa el puesto 30 en el FIFA World Ranking. Su goleador histórico es Salomón Rondón con 31 goles y el jugador con más partidos Juan Arango con 127 partidos. Y el Venezuela consiguió su mayor victoria el 16 de enero de 1959 con un resultado de Venezuela 7, Puerto Rico 0. Su mayor derrota el día de agosto de 1975 donde el resultado fue Argentina 11, Venezuela 0. Se la conoce también como La Vinotinto. Y en el FIFA World Ranking su mejor puesto fue el 25 en 2019 y su peor puesto el 129 en 1998. Su entrenador con más partidos es Richard Páez con 88 partidos. Y bien, estamos seguros que sobre todo a todos nuestros amigos latinoamericanos, que son muchos, que se encuentran en el canal, les habrá gustado este vídeo y sobre todo conocer algunos datos y curiosidades de sus selecciones. En Clubes del Mundo, como siempre, tratamos de ofreceros vídeos muy especiales como este extra de la Copa América 2021. Y si lo gustáis, nos vemos como siempre en el próximo vídeo. ¡Chao!